bueno muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días yo estoy en buenas tardes a todos gracias por volver al canal gracias por el apoyo que me están dando yo les traigo una oferta en la tienda de walgreens quienes tengan cuenta ya con walgreens fabuloso porque pues va a ser mucho más rápido el proceso los que no los invito a que descarguen la aplicación y bajen y creen una cuenta en la aplicación de walgreens ok ok vamos a ver aquí por este lado para enseñarles dos cositas me disculpan pero mis ojos no son los más no están viendo muy bien ok el primero que todo les voy a mostrar el icono de la aplicación de walgreens que es este el que ven ahí en la mitad el que viene en toda la mitad es el de walgreens vamos a ver si lo está en no sé si está un poquito borroso pero ese que viene en la mitad walgreens que van a bajar la aplicación y van a crear una cuenta los que ya no tiene pues no hay problema porque simplemente pues van a entrar a la aplicación y van a hacerle clic a los siguientes cupones para realizar esta compra que nos sale completamente gratis y con ganancia entonces vamos a ir a los cupones y le van a hacer clic a esos cuatro cupones si los tienen si tienen esos cuatro cupones que es uno de uno de siete dólares en la compra de tres uno de cinco dólares en la compra de dos otro de cinco dólares en la compra de tres y uno de cinco de un dólar en la compra de uno así que los pueden ver mejor yo creo que los pueden ver ya mejor hay otros que no tienen uno de cinco sino uno de seis entonces va a ser 19 dólares en descuentos ok entonces que vamos a hacer nos vamos a ir a la tienda ahora si usted no tiene puntos pues le conviene hacerle clic a un cupón adicional que es si compras 20 si gastas 20 te van a dar 5 dólares de regreso en puntos que son cinco le van a darte regreso cinco mil puntos que equivalen a cinco dólares en esta compra entonces sería este cupón para que lo busque si lo tienen entonces le van a hacer clic que también a ese cupón ok hacerle clic es ahí donde aparece usted le va a hacer el clic ahí mismo en ese cuadrito hasta la fotografía perdón dentro de la aplicación ok le van a hacer el clic y entonces esos cupones le van a aparecer yo los acabo de usar todos porque acabé de hacer la compra entonces cómo van a hacer esa compra van a comprar 10 pastas dentales de crece de 3.5 onzas las que están a 2.2 90 a 2 90 ok y aparte de eso esta semana la tienda tiene una oferta que dice que por la compra de 2 creces te va a dar 4 mil en puntos que equivale a 4 dólares aquí donde viene lo interesante de esta compra los que no tienen puntos acumulados que es el programa que tiene world with para sus clientes los que no tienen punto les conviene utilizar los cuatro cupones que les mencioné y el quinto de gasta 20 y recibe 5 mil puntos entendido bueno entonces le digo cómo queda esta oferta quedaría compramos 5 yo compré 5 de estas y compré 5 de esas serían 10 ese total daría 29 90 ya les digo si 29 90 porque están a 2 90 así 29 90 correcto entonces van a colocar su número de teléfono en la maquinita donde uno va a pagar con tarjeta de uno le van a descontar 19 dólares de los 29 estamos 19 entonces van a quedar 10 dólares más los taxes por pagar usted paga ese valor y al final del recibo usted revisa que le hayan regresado 25 mil puntos porque porque le están regresando 2 le están regresando 4 mil puntos por cada dos que compre estamos comprando 10 son 20 mil puntos y los 5 por cada dos y los 5 por cada dos y los 5 por cada dos y los 5 por haber gastado más de 20 dólares 25 mil puntos pagó 11 tiene una utilidad de cuánto bueno ahí está la diferencia aparte de eso la transacción me dio este cupón adicional de 5 dólares en 20 nuevamente para una próxima compra las que tenemos puntos va a ser tentadora la oferta de utilizar el cupón de 5 en 20 pero yo personalmente no lo utilice entonces hice mi compra de las a 10 cremas dentales mi total fue de 11.90 utilice 10 mil puntos que equivalen a 10 dólares y mi saldo total a pagar fue de aquí les voy a mostrar los cupones se me descontaron perfectamente el de 5 el de 7 el otro de 5 y el de un dólar si ese es el orden no perdón 5 1 7 y 6 y 5 perdón entonces mi total bajo a 11.90 más los taxes 2.24 mi total fue de 14 con 14 lo ven acá 14 con 14 redimí 10 mil puntos y tuve que pagar 4 perdón tuve que pagar 4 14 ok y me devolvieron pues mi cambio porque pagué con un billete de 10 pero me devolvieron en puntos aquí les voy a mostrar mis puntos los que me devolvieron ya les digo cuánto me devolvieron ahí están mis puntos me devolvieron 20 mil puntos porque no aplique acuérdense que en este caso como si pagué con puntos no me va a dar el de 5 mil puntos en 20 le pagué con puntos pero si me dio mis 20 mil puntos por estas y yo pagué 4 4 a 14 le dije en mi total si 4 a 14 en mi total y me devolvieron 20 o sea que mi utilidad fue de 13 dólares y algo y un poquito más entonces espero que les guste la compra es una forma de abastecerse uno de producto ya por un buen rato y bueno nos veremos en una próxima oferta no olviden suscribirse darle like al vídeo y mantenerse a tanto mantengan prenda la campanita activenla para que cada vez que les subo una oferta ustedes se den cuenta hay dos ofertas más activas a través de la aplicación de reclutin que son con la tienda de best buy ahí está mismo en el canal el que la quiera aprovechar fabuloso nos vemos hasta un próximo vídeo bye aquí están los puntos de la transacción 20 mil puntos ese fue el total de puntos que me dio esta transacción o sea que estas pastas salen completamente gratis y con utilidad de 10 dólares y y y y y y y y